La primera medalla que obtiene Natalia Kulievan a lo largo de su carrera, si no me equivoco, fue a los 14 años durante los Juegos Sudamericanos de Playa. Justamente fue en Bujama también, en enero 2012, enero-febrero 2012. ¿Enero-febrero no? 2012, de Playa. Fue febrero, sí, ¿no? Febrero, febrero. Ahí vemos la modalidad de figuras. Comenzó con la participación Natalia Kulievan. Uno la ve y parece fácil. Me parece como si fuera así listo, pero la verdad es que tiene que tener un control de cuerpo. La fuerza de brazos para no soltarse. Y del corno abdominal también. Exacto. Piernas para poder mover el esquí. Está compitiendo contra el agua, ¿no es cierto? Luchando contra el agua. Además tiene que cumplir un tipo de slalom por la zona de marcada y ahí comienza con las figuras. Va cambiando un solo pie, los dos pies en el agua, poniendo el mango en los pies, soltando las manos. Hay movimientos obligatorios también en esta modalidad. Ella sabe que ya la había ganado, ella sabe que había hecho una presentación perfecta y eso le valía para la... Estaba segura de su puntaje, ¿no? Impecable. Solamente faltaba el puntaje. A ver, en esos momentos la gente que estaba en Buhama ya comentaba, ya sabía de que iba a ganar Natalia. Lo que había hecho fue perfecto. Su sonrisa, su expresión, el brazo en alto, todo decía que esto era el objetivo cumplido. Y así fue. Y ahí sale la laguna. Y esta fue nuestra deportista del día, la deportista que no para gracias a Powerade. Vamos a volver a la gimnasia. Volvemos. Y ahora le toca... Ahora le toca a Natalia Kubilievan que hoy está viajando a Malasia. Se va a Malasia a un torneo mundial. Así es, no terminó de competir y ya está agarrando el avión para ir a buscar otro galardón más para el país. Hay que recordarle al público que Natalia consiguió su primer oro panamericano en los Juegos Olímpicos de Toronto, Canadá, con apenas 16, 17 años. En Canadá en el 2015. En 2015. Estamos viendo la premiación y vamos a ver en lo más alto la cuarta medalla de oro para Perú. Estamos con imágenes en vivo desde Gujama. Y ojo, es oro con récord panamericano. Oro con récord panamericano. Datazo. Tremenda Natalia, tremenda representante de una familia en la que todos practican el esquí acuático. Su hermana Delfina también campeona, bolivariana. Su mamá también campeona y su padre. Perú, medalla de oro y campeona panamericana representando... ¡Vamos a Perú! ¡Muy bien! ¡Felicidades Natalia! ¡Grande Natalia! ¡El grupo de Perú es de Natalia Kuglieván! Natalia Kuglieván, ex alumna del Colegio Roosevelt. Premiada por Sebastián Suito, presidente del Instituto Mediano del Deporte y en la laguna que es su casa. Exacto. ¡Nati! 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 Natalia Kuglieván, señores, nos regala y nos da a todo el Perú la cuarta medalla de oro. Perú supera lo hecho en Toronto y consigue cuatro medallas de oro en... ¿Cuántos días de competencia? Tres de premiación. ¿Con premiación tres? Tres días desde que se entregan medallas. Así es, la competencia comenzó el 24 con... ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva, viva, viva siempre! ¡Viva el Perú, damas y caballeros, las medallistas panamericanas! Vamos a escuchar a Steve Romero, nuestro compañero. No, está Jan Castro, perdóname, Jan. Steve está en Punta Rocas. Jan Carlos Castro está en Buhama. Jan, discúlpeme, ¿contigo? No te preocupes, Coqui. Acá se vive un ambiente de felicidad, amigos, familiares de Natalia Cullivan. Están, la verdad, que muy contentos. La peruana, como tú lo decías, ha logrado su segunda medalla panamericana y la cuarta medalla de oro. Algo histórico, algo increíble, Coqui. La verdad que todos los peruanos estamos muy orgullosos de este resultado. Sin duda alguna... Han venido como 150 de personas a apoyarme, fue súper emocionante. Y pues ya hemos visto hasta lágrimas, hemos visto... Sí, todos hemos llorado, todos hemos llorado, hemos sido bien emocionante. Ahora, cuéntame cuáles fueron las primeras palabras de tus padres que de hecho han estado ahí contigo. Nos pusimos a quitar todos, nadie podía creerlo, fue súper, súper emocionante. Ahora, quisiéramos que te comprometas para ir a mi Canal 2 y para que todo el Perú pueda ver tu medalla en vivo, la medalla de oro, la cuarta medalla de oro. Me encantaría, pero me voy a un Mundial el 31 de... ahorita de agosto, a Malasia. Así que yo terminé ese torneo y me embarco. No creo que pueda quedar algo, pero te la puedo enseñar hoy día. De repente cuando vengas. De repente cuando regreses, en septiembre. La última. Hay muchos peruanos que faltan competir. ¿Qué mensaje les darías a todos ellos? Que sí se puede, que no se dejen de estar por los nervios y que simplemente es un gran honor de poder estar convirtiendo acá en los post-panamericanos y representando en Perú. Yo me agrego a Perú, por supuesto. Arriba a Perú.